¡Vamos, no! Juntos Oye, cuéntame tu personaje en esta ocasión Pues bueno, esta es una niña que le gusta mucho cantar Se deja llevar por las bonitas palabras de un director que le habla Él le habla bonito al oído Y está pasando por problemas familiares Y entonces la intentan violar y todo un show ya se va Es un tema fuerte, ¿no? Porque entra la violación, entra justamente eso Que luego hay que confiarse de la gente Y sobre todo la experiencia de vida que la gente debe tener La familia, los niños, sobre todo papás Que pongan atención y digan No se vayan por el camino fácil nunca Así es y echarle coco en todo Escuchar, ver, poner atención Ser inteligente, trucha, buza Me gusta como piensas A mí se pasa que en la vida de adultos eres bien trucha Busa, caperuza Así de que llegas, hueles, no me lates, adiós Así es, así es Muy bien, ojalá existan mucha gente como tú Para que vean y aprendan un poquito Dile a la familia de qué manera se puede uno dar cuenta Que uno no se tiene que dejar llevar por las apariencias Ni por lo que te digan Tú siempre en lo que crees En lo que te han enseñado en tu casa Y de ahí, no te mueves Sobre todo, abran bien los ojos Así es Mi querida Maca, gracias por estar con nosotros Eres muy divertida Muchas gracias a ti Hola familia, soy Maca Levit Y los invito a que no se pierdan este capítulo Por las estrellas Música 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 Música